Es una especie de lista de las cosas que mandan con Rafa para que nos traigan por Mercado Libre a casa. Amurá, pa. Amurá, pa, un toque. Che, mirá, te la voy a decir una sola vez. Es un capo. Uy, entró, entró. Uy, para. Mata en el game. No, pasa que sí. No, no, no. Se desmorona. No. No hace corto ni en pedo, pero sería bueno que en vez de caer en zapatillas tengas, viste, un par de tomas y zapatillas coladas de ahí. Un par de tomas. Lo dije, El Gordo Really es streamer Revelación. Oscuridad Remix con... Con el Duco. El Duco dijo que la quería hacer ahora. Con el Duco y con Coso, con... Con Paulito. No, pero yo lo veo al Duco. Tipo, haciendo una Oscuridad Remix. Nos caemos a pedazos. Amigo. Nos caemos a pedazos. Quisimos comprar el beat. Vos sos beatmaker, sos beatmaker, ¿no? ¿Full pelitri? Full pelitri. Hacés... Full pelitri. Bitch. Hacés beats. Unos bitcoins. Sos beatmaker. Sí. Creás beats. Total. Como Facundo Pelitri. Si vos hacés beats para vender, si viene alguien y te dice quiero comprarte el beat, ¿lo vendés? Bueno, el chabón nunca nos vendió el beat. El beatmaker. ¿Entendés? Desquiciado. Desquiciado. El J. Desquiciado. 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 Amigo. El Morta. Apenas entramos al Unicenter. Ya estaba dentro del Adidas. ¿Cuál era? A ese nivel. Estaba adentro del Adidas. Diciendo. Quiero esta lompa. Quiero esta remera. No sé qué. Pum, pum, pum. Eu. Primer local que entramos al Adidas. Se compró un pantalón y una remera. Salió con la ropa puesta. Bueno. Después de la Adidas. Vamos a un par de locales más. Después de un par de locales. Vamos a comer. Después de comer. Vamos al Nike. Estamos adentro del Nike. Del Morta. Full pimpeado. Nazi. Se le acerca la mina. El Morta le dice. Me quiero llevar esta campera. No? Era esta. Le pediste talle. No sé qué. Se acerca la mina. Ella no me la dio. Me la dio un chabón. Ah. Vos estabas mirando en el espejo. Y la vendedora. La vendedora estaba. Con Morta. Onda. Quería coger con Morta. La guacha se le acerca. Y le dice. ¿De qué? La mina se le acerca. Era una mina grande aparte. 24 años. 25. Estaba bien. Se le acerca. Estaba bien. Estaba mutable. ¿Vos siempre? ¿Vos siempre te vestís así? Y yo ahí dije. Está con Morta. Ya está. Era. Avanzar. Con el alfil. Y hacer el jaque mate ahí. En ese momento. Pum. Me voy para atrás. Digo. Lo voy a dejar solo al Morta. No sé qué. Me pongo a probar otra campera. Escuchando la secuencia. A ver qué hacía el Morta. El Morta no hacía nada. Parada. Parada. Yo decía. Dale. Por favor. Le digo. Amigo. Vos escuchaste lo que te dijo la guacha. Esa piba está como. Corta. Y Morta dice. Listo. Le voy a pedir en Instagram. Se viene. Decía yo. Amigo. El Morta arranca a caminar hasta donde está la guacha. Cosas que no se puede. Cosas que no se puede. Ya. Y antes de que llegue Morta. Una mina se le pone a hablar a la vendedora. ¿Qué querés que haga el que me quede con el celular? Parado de la guacha re guachín. No. Quedó re jueves. Man. Amigo. Yo. Había sacado el celular ya. Estaba así. Quedó ahí. Estaba con el celular en la mano. Y yo digo. Dale. Qué hace esta mina preguntando. Por favor que se vaya. Y el Morta ahí. Me quedo unos segunditos para ver si se iba. Si era algo rápido. No se fue más. Dije nada. Madre mía. Es feista. Y después probamos de nuevo con lo de la caja. Que vos le dijiste. Fuimos a la caja. Y la de la caja lo mira Morta. Le dice. ¡Desquiciado! Me acerco a la de la caja y le digo. Escuchá. Tengo una pregunta. Full sincero. Le digo. Mi amigo le quiere pedir en Instagram a una de tus compañeras. Pero medio como que no se anima. Me dice. ¿A cuál? Y vos como lo dijiste. La remerda negra con lente. Que estabas en la profunda derecha. Y la mina de la caja. Dice. Se acaba de ir a comer. Y Morta le dice. Si quiere poster que venga. En un momento entramos al grid. Vimos zapa. Remera. Todo. Todo mochil. Había un par de mochilas. Estaban picadas. Y estaba la riño. Me compré una riño. Un borrachito. Un borrachito. Un borrachito. Un borrachito. Voy al maniquí. Le saco la riño. Me la pruebo. Me voy al espejo. Me encantó. La riñonera. Nasi. Voy a la caja. Quiero esta le digo. Me voy a llevar esta. Listo. El chabón. Agarra la riño. Que yo tenía en la mano. Se va. Al depósito. Y me trae una nueva. Con bolsita todo. Con bolsita. Con paquete. No se que. Bueno fue. Me trajo una nueva. Priola. Pago. Me llevo la nueva. Y el chabón. Va. Y cuelga. La que yo me había probado. En el. Maniquí. Listo. Cheto. No se que. Salimos del local. Me pongo alcohol en gel. No se que. Si. Caminamos hasta la mitad del shopping. Abro la. 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 La riño. Para mostrarla. Para verla. Lo que compre. La abro así. No se que. El. El. Como se llama. La tira. No estaba igual que la del maniquí. O sea. Era la misma. Había que. Si. No estaba de configurar. Había que configurarla. Había que setearla. Había que setearla. Entonces le tenía que correr la tira. Para que quede igual a la del maniquí. Pum. Me paro en el medio del shopping. A querer. Configurarla como la otra. Y medio como que me empiezo a tiltear. En. Si. Cuestión de 6 segundos. Me empecé a tiltear. Y dije. Que onda que no me va a quedar. Como me la probé en el night. La concha de tu madre. No se que. Pero fue cuestión de. 8 segundos. Literal. Si. La empiezo a estirar no se que. No no. Quiero la del maniquí. Quiero la del maniquí. No se que. No pero. Después cuando llegas a casa. Yo sabía que cuando llegaba a casa. No me iba a quedar como en el night. Como la del maniquí. Y me iba a tiltear. Entonces digo. No. Quiero la del maniquí. No se que. Pum. Me doy vuelta. Y arranque a correr para el local. Amigo. Agarra. Agarre. Dice. Y vamos. Pimpe. Un toque más adelantado. Y vamos con. Mortello. Dice. Me esperan. Ahí vengo. Ahí vengo. Ahí vengo. Amigo. Se dio. Literalmente. Hizo. Metro. Giro. Pimpiano. Y empezó a trotar el corte. Los vagos me van a dejar. Nos acercamos. Allá para la tienda. Allá el Pimpe ya había agarrado la del cosito. La del maniquí tal. Sale. Con la bolsita. Muy configurada. Muy configurada. Tirando el rostro. Hasta este lugarcito lo puedo usar para. ¿Eso? ¿Qué es? Este lugar está para un suyo. Eh. ¿Eso es el suyo que tiene yo? Si. Usted es el nuevo que tiene yo. Amigo. Estas sillas son nuestras. Esa es tuya. Esa la traje. Esa. Una bolsita. Esa. Esa fue. Esa fue para mí. Ay. Qué bonito. Por favor. Desquise. Desquise. No. 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 Si. Desquiseado. Desquiseado. Es que está ahí. Quédate. 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 Mirá. Mira. Vamos a ponerle. Rompó todo con piña. Miras a mi amigo la concha de tu madre. ¿Quédate conmigo? Si te respiro conmigo, ves. Mirá. 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 Mirá, Mirá. 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 Mirá, Mirá. 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 ¿Qué hace con Campera Morta? Se la compró hoy flaco, se la compró hoy flaco, se la compró hoy flaco Si la quiero usar que la use flaco Fue la que la guacha me halagó, me dijo ¿Te vestías allí siempre? Se le tiran las minas Gil Amigo, das muy FAQ una baja para uno Está para el castigo No, no, no Acaricia, acaricia Pará, pará, escucha, pará Acima los dedos de Sissi son Una nazi Esa es muy nazi, es que se me hace un buen dios Pará, pará, se tiene que enfocar No, pero va a hacer, va con sonido Va con sonido Yish, pari Es ahí, es ahí Es esa, es que es ahí Tantea, tantea, tantea Es pesada Tiene que ser más delicado Una mano, un coche caso Tiene que ser más delicado No hay respuesta en el diablo Amigo, importantly, la Cádatesa 66 Vamos al service Vos cuantos a Cádatesas, Cota Yo, eh, ocho y medio Cuarenta y uno Ocho, ocho y cinco, como un peces Veintiséis centímetros y medio O sea, eh, dos centímetros Cota, desquisa corte en un tiro la que no fallas a los centímetros obviamente porque lo que te mide de la del talón a la punta del dedo gordo porque la que te diga la que yo hacía posta posta de mi casa agarraba una hoja 4a que era la de la fotocopia ponía la pata arriba la marcaba toda la recortada y le llevaba eso al lugar de mi abrazo 2 18 yo mío 170 y 71 172 jota me vas a decir a mí cuánto me dijo que te iba a alcanzar con una regla 1.96 me digo nada yo mío 172 no se tendría que irme y pimpiano una jota se desmoronó me dijiste 1 79 78 boludo te estoy diciendo que me me di pimpio yo te veo amigo y te parate al lado mío me di 1 1 1 80 aprox 1 1 73 mirá 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 pero he mirá 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 me ¿100$ el beat? Salado. Amigos, ¿qué onda con 100? No como el Gil de oscuridad. ¿Pero qué onda que vale 100? Está bien 100, es barato. ¿Qué onda con 100? ¿Viene con oro el beat? ¿Qué viene con las voces del Taiga? Está bien hecho. ¿Qué viene? ¿Qué viene con un sampleo de Traiga Cut? ¿Qué pensabas? Me dijo 100? MP3 más guau. Porque full calidad. Para mí le podés retornear 80$. Le regateaba. Le regateaba. 70. Hasta 70. Se me avalanchan las guachas. Se me avalanchan las minas. Las putas. Se me tiran al auto. Tengo que ir con el cinto. Me quieren sacar del auto y se me avalanzan las putas. Amigo, ¿me hiciste acordar algo tuyo? No, nos faltaba para comer. Un cago tuyo me hiciste acordar. Que la raste de... No me tiré sedes. No me tiré sedes. Amigo, literal... Es algo de lo que no se puede volver. Cagué en el video. Esa casa... Esa casa... Era godo. Una vez nos quedamos cerrado el ascensor. No vino nadie. Porque era el peor edificio. No había nadie. ¿Vos decís que la gente prefería usar la escalera antes que el ascensor? Sí, toda la vida. Sí, sí, sí. Había un montón que usaban la escalera, boludo. En un momento... Había tanto caos en la casa. O sea, tanta mugre. Que contratamos a una chica para que venga a limpiar. La chica vino... Y se fue. No quiso venir más. No vino nunca más. Eh, pero la fuimos tuneando la casa. En un momento el rojelito trajo la cama. La tele. ¿Cuál tele? Ah, la tele. Se portaba bien la tele. Se portaba bien, estaba bien. Bien colocada. ¿Aberá por la tele? ¿Cómo no? No hay chance. ¿No teníamos cable muerta? ¡Full YouTube! ¿Y YouTube? Ni nada más. Nunca... Una vez cocine... Yo, Pancho, cuando venimos de Jodas, ¿te acordás? God. Amigo, dos panchos. No, no. ¿Qué dos, amigo? God, los panchos. Amigo, vinimos de un boliche. 24 panchos. Éramos una banda a la salida de un boliche. Amigo, llegué, dije, bueno, bueno, van saliendo. Me puse full panchero, prendí el coso, agua y arrancá a tirar. El Morta... Me puse la nie de una manera... Se ponían en fila para agarrar panchos, ¿entendés? Posta. Hacían fila. Hacían fila. Hacían fila. Full panchero. Uno acá. Hasta... Hasta la escalera. Hasta la escalera, amigo. Y el Morta gritando... ¿Vas a salir? ¿Así? ¿Le panché así? ¿Qué le ponemos, líder? Ni de dónde te regalas. Es una película, ¿no? De Tazán. No me he desarrollado. La Tazán no... Amigo, chas, corte además. Chau, chau. Que tu alma libre te... Por orgulloso de estar... Y ahí cae, ya sé. Amor, abrí dos cajones y emboqué lo que había en los dos. Che, ¿y para tomar? Coca el fan. Hay, hay dos, limpiarlo, limpiarlo hay dos, limpiarlo hay dos. Me durmió seco por las latas. ¿Las coca? Sí. ¿Qué? ¿Solo quedan dos? Sí. Te está temblando mucho el abrirla, estás jugando con la tapita una barra. ¿Qué onda? Que la chupe la rubia, dale. Sultá, sultá, que la abresa. No, que la abro. Abrí. Cagá, cagá. No hay chance. La grabaste. Federico. ¿Eh? Dormiste. No entiendo. Seco, me manda un mensaje. Sí, es el Forsy. Tenés razón. ¿Churro o bola de fraile? No, churro, por favor. Cada seis churros, dos bolas de fraile. Esa es la cuenta. Seis churros, dos bolas de fraile. 180% mortal, la parte de ciudad. Clarita la cuenta. Perdí el tiempo. Tiene míticas Nessie. Perdí el tiempo. Por ejemplo, terminado un boliche, hay tres pancherías en el centro que son claves. Claves. Está una que se llama choppers. Amigo, el chabón de choppers no es un Nessie. Y después hay uno. El marroquí. Ese lo tiene que haber escuchado. El marroquí. Amigo, es una leyenda de Hessel. El tipo de ciudadano ilustre de Hessel. Porque son cuatro, hijo de puta. Son cuatro. Entonces, si no sale el marroquí, salen de choppers. Y después, el jaguar mareté. Nessie. ¿Qué? El jaguarma. Un jaguar eté, jaguar mareté. Igual el mejor mood de la playa, es cuando hace un toque de frío y pintas fútbol. Que jugás al fútbol con buzo. Y yo... ¡Gol! Que no queda nadie. No queda nadie. Se van todos los forros que van a las dos de la tarde nomás. Tipo, cinco y media, seis. Ya hace un frío de cagarse. El pelotazo de lleno a la gorda, la vieja. Estaba full tranquila en la reposera, disfrutando el mar. Y le viene el plum. Y es tipo, pobre vieja, pero bien ahí. Y pelota, paleta, corte. Puc, tuc, tuc. Esa de plaga. Esa mamá la tardecita igual. El que ve que se te va la pelota y no te la da, full him. Y el que es repiola, ¿sabe cuál es? El que vio que se fue la de fútbol y estaba lejos y la corrió. Porque se recordó esos viejos momentos y la quería pasar. La quería devolver. El loco. Después está el que te la devuelve, pero te la devuelve como el orto. Sí. Sí. Te la mando más lejos. Pero igual lo querés porque la intención del loco valió. Las minas que te la devolv... ¿Pasa? A mí me había pasado que me tenía una fe de pasar ese lado. Los chavales estaban lejos. Y le quería pegar a colocar al chavales en la mano. Y de golpe me pintó el cagón. Manitos. No. Full cagón. Y después estaba el que te pasaban por el medio de la cancha. No. O te robaron el que pasaban por el medio de la cancha. ¿La del tenis o la del tejo? ¿Qué sé? Ah, la del tejo te da bronca porque te corren la línea. Sí, sí. Obvio. O te patean el bochil. No, eso ya. Eso. Eso ya. Esa es el Gil. Arriba. Ah, mi viejo. Una vez la conté. Vino la sobrina de una de las... Yo iba a vacacionar a Uruguay. Conocíamos una familia allá que era re con pinche de mi familia. Amigo, mi viejo. Full bultado. Siempre. Bueno, cuestión. Literal tenía una morcilla. Viene una nena. Literal gran. Que era la sobrina de uno de los dueños de la casa Uruguay. Estábamos en la playa. Él le dice. ¿Qué tenés ahí? Tú. Literal, amigo. Nos cagamos de risa todos porque fue una situación mi viejo. Nada, nada. ¿Qué hacés? Onda. Nazi. Sí. Me estaba probando esta campera. Y viene una mina y me dice. ¿Siempre te vestías así? ¡Ah, puta madre! Nada, bueno. Siempre, lo corte. ¿Siempre le te vestía así? Cortes. Estás lindo, ¿entendés? Cortes. Estás fachero. Y no, no hizo nada el Morta, amigo. Yo soy full directo. Yo lo sé. Justo después de lo que dije. No, no. No, no. Pero digo, para bien. ¿Qué tirás? A ver. Te tiro una que he dicho. ¿En persona o por Instagram? Es buena las dos. Quiero las dos. Para mí en persona es mucho más fácil que te salga en el momento. Sí. Y por esta gran tenés algo armado. Mirás un poco el perfil. Un toque. Te preparás para tu cliente. Ya, eran los simuladores. No, pero... Pero en persona... La del Momo. En persona tenés que estar así. Amigo, el Momo tira... Tuk, 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 zack, zack y tira esta. Yo soy de los que me la rebusco un toque y le digo, mmm... ¿Qué me recomendás? ¿Algún producto que me recomiende para comprar? Y ahí le saco un poco de charla y tanteo, ¿me entendés? Es lo que me dijo la de Nike. No me dijo de una. El tirón de que siempre me metí así. ¿Y pero qué te va a decir? Mostrame el pito acá en el hotel. No, pero... Mostrame el pito del... ¡A ver el pito! ¡A ver el pito! Chilado, ¿tenés alguna anécdita de alguna chica que te haya avanzado? Estaba en un evento y una chica que era promotora, pitrón, no sé cómo le dicen acá. Promotora. Promotora. Se me acercó, me empezó a meter con verse y todo eso. La cosa es que la chica tenía... Bueno, me pidió el Instagram y todo eso. En ese tiempo estaba soltero, había terminado. Lleaba como, no sé, unos meses de haber terminado mi relación de infinitos años. Entonces... Nada, pues Camina me... ¿Cómo era? Mi viejo. Mi viejo con Instagram. Mi viejo con Instagram. Mi viejo con Instagram. ¡Aaah! 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 ¡No comprendo! Entonces, empezamos a escribir y de repente, una historia está de novio. ¿Ella? Sí. Entonces ahí le corté, le dije, no, seamos amigos porque no me gusta meterme en relaciones, no me gustaría que me hiciera nada. Entonces la mina de repente... Me quiero ponernos de congelado, boludo. De repente me escribe y me dice como... ¿Sabés qué? ¿A ver, el pito? Hablé con mi novio, en verdad me tiene descuidad... Es como la típica. Entonces, como para... Seguir. Porque uno no senta con cargo de conciencia, ¿no? Es que me tiene descuidad... Y que es fliposo... Este es el peor, amigo. No puedo. Entendé que intento, señor Tavilo, pero no puedo. ¿Le intentas interrumpirlo? Ya, sí. Ya porque la mina me dice eso como para que yo no tuviera cargo de conciencia... No, 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 no. ¡No, no! ¡Basta, boludo! ¡Por favor! ¡Basta! ¡Basta! Estás pulgantado. ¡Bueno, weón, que salga! ¡Eeeeh! Esa la rechucha, weón. ¿Pero parecen un grupo aboriginal, se ve uno u otro, weón, no puede ser, no puedo contar la historia? Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados, siempre me reclamas una noche más Baby en la oscuridad, cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados, siempre me reclamas una noche más